Buen día Bueno, vamos a esperar un ratito ¿Cómo andan? Ahora vamos a invitar a Alex Bien Bueno, ahí se está conectando Alex ¿Cómo andan? Bueno Hola Alex, ¿cómo andás? Gracias Flor, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, todo bárbaro Bueno, la idea de hoy Voy a hacer una mini intro La idea de hoy es agarrar antinutrientes ¿Sí? Un poquitito Entonces yo decidí convocarlo a Alex Muchos lo conocen Ahora se va a presentar Porque para mí y para muchos es el número uno Y fue el pionero en mucho de todo lo que vamos a hablar hoy Así que Alex, ¿si querés primero presentarte un poco? Para quienes no te conocen Para los pocos que no te conocen Cosa difícil Porque cada uno me va conociendo en distintos mundos Entonces siempre es difícil presentarse, ¿viste? Por ahí acá mi presentación la hago desde el lado de la alimentación O sea, que es lo que vamos a hablar Pero bueno, yo soy una de esas personas Que me gusta hacer muchas cosas Entonces hay gente que me conoce trabajando en la huerta Y otra gente que me ve dando clases de fermentación Entonces, ¿qué es lo que soy o lo que hago? En el ámbito de alimentación Hace más de 22, 24 años que vengo laburando en eso Estudiando distintos protocolos Practicándolo yo en mi cuerpo Todas ramas vegetarianas Macrobióticas, yurbega Distintos tipos de veganismos Y desde el año 2009-2010 Hubo un vuelco Entonces mis estudios y mis búsquedas Volví a ser omnívoro, digamos Un omnívoro muy diferente Al que era antes de empezar todo este camino Y bueno Ahí parte de todo ese cambio Tiene que ver con empezar a meterme un poco más En tradiciones culinarias Culturas más ancestrales Un poco la fermentación me lleva a ese camino Empiezo a maravillarme con la fermentación Pero de alguna manera me empecé a maravillar De muchas cosas que se hacían antiguamente Y que se fueron perdiendo en la actualidad Y ahí una de mis sorpresas Fue el tema que vamos a tocar hoy De los antinutrientes En esto de que mucha sabiduría ancestral Se perdió aún en los ámbitos De lo que hoy llamamos Alimentación consciente Alimentación, ¿sí? Esa visión que hoy creemos de lo saludable Perdió mucho del saber Que el ser humano venía arrastrando De cientos o miles de años atrás, ¿no? Así que bueno, nada En el camino de eso Yo estudié Tecnicatura y Estética Natural Pero para mí eso es como una anécdota Porque, digamos, mi formación Tiene mucho más de De esa pasión autodidacta De trabajar con muchos profesionales Con muchos médicos Me tocó la suerte de trabajar Con gente que hacía Ayurveda O Medicina China O lo que sea Donde aprendes un montón ¿Sí? De la práctica De tantos años de dar clases Le he dado clases A miles y miles y miles de personas Y cada una de esas vivencias Para mí es un aprendizaje también, ¿no? Totalmente Porque yo estoy comunicando algo Pero si vos comunicás Con cierta tensión de despertar Estás aprendiendo vos también, ¿no? Entonces, en cada una de las personas Que está del otro lado Te está enseñando algo Así que para mí Esa pasión por enseñar También es por aprender, ¿viste? Es un ida y vuelta maravilloso Así que, bueno Y en el medio de todo eso A mí me toca Yo, en paralelo a dar clases Elaboraba alimentos O sea, yo era uno de los dueños De Granomadre Que Granomadre fue Empezó siendo un impulso mío Y de un amigo Que era mi socio en ese momento Félix Y juntitos empezamos los dos Y después terminamos En algo que tenía tres locales Quince personas trabajando así Empleadas y empleados O sea, una cosa Que mandábamos alimentos A todo el país Eso me lleva a conocer un poco Lo que es la cadena de producción De alimentos en el país O sea, entrar en relación Con productores Y así que nada Hoy me encuentro Dando clases Me interesa mucho El tirar abajo Ciertos mitos naturistas Pero con el sentido De no tirarlos abajo Porque sí Sino para que nos sirva Para que nos sirva Aprender de eso ¿Viste? No todo lo naturista Está bueno Digamos ¿Sí? Desde una dietética Que a veces hay un mercado naturista ¿Viste? Hay un Que O sea, te digo A veces bajas un distribuidor Y te baja cualquier cosa En una dietética Que no tiene nada que ver Con un alimento saludable Hasta determinados conceptos De cosas que se creen Que son saludables ¿Viste? Que están lejos de serlo ¿No? Totalmente Así que eso es un poco Todo mi vínculo Con la comida ¿No? Buenísimo Sí, es que justamente Yo te convoqué Por eso Porque A mí me pasa lo mismo Con vos Que te pasa a vos Yo con mis pacientes Me pasa eso Que me enseño Que aprendo de ellos Que yo Aprendo auto Experimentando en mí Y por eso Te convoqué a vos Porque la mayoría De la gente Que sabe muchísimo De alimentación Todo aprende de vos O sea, vos sos la fuente Si yo tenía que hablar De antinutrientes Dije ¿Por qué voy a hablar yo? Si puedo hablar el número uno Entonces por eso te convoqué Entonces la idea es eso Explicarle un poco a la gente Qué es un antinutriente Si es que no saben Empezar un poco a hablar Eso De la evolución De los alimentos Cuáles se incorporaron Que bueno Vos ya sabrás Porque estás acostumbrado A dar miles de cursos Así que Te escuchamos Alex ¿Qué es? Bueno Hoy vos tiraste la palabra Antinutriente ¿Sí? Es algo que de alguna manera Nos está trayendo un problemita A nuestra nutrición ¿Sí? La palabra lo está diciendo Pero está bueno Cómo tratar de darle Un contexto a eso Porque Digamos Cuando yo empecé a hablar Del tema Año 2010 2011 En el 2012 Escribí un artículo Que dio vuelta Por todas las redes sociales ¿Sí? Había un desconocimiento total En la población De los que nos consideramos Que hacemos una alimentación Más consciente O sea Todos los que éramos Vegetarianos Naturistas Lo que sea Comíamos cereales Legumbres Y demás Y no teníamos ni idea de eso Recién ahí Empezó a bajar esa noción Acá Al país ¿Sí? Pero esto Lo loco de todo esto Es que En el saber popular De estas culturas militares Que digo Ya estaba esto aprendido ¿Sí? Esto es lo que a veces veo De Que la ciencia En vez de ayudarnos Nos lleva para atrás Porque digamos Antinutrientes Es una palabra Que lo trae la ciencia Lo trae la medicina O lo trae la nutrición ¿Sí? Y esa palabra engloba A sustancias Como El gluten Las lectinas Los inhibidores enzimáticos El ácido fítico Y hay otros más ¿Sí? Son sustancias Que están En esos alimentos Cereales Integrales Legumbres Y semillas ¿Sí? También en otros Pero principalmente en esos Que a la planta Le sirven Para generar Y garantizar La supervivencia De esa planta ¿Sí? Son determinados compuestos Que la planta usa Para defenderse De hongos De plagas De lo que sea Pero así como están En ese estadio A nosotros nos afectan O nos pueden afectar Y más Si desarrollamos el hábito De comerlos mal ¿Sí? Como digo siempre ¿Sí? Entonces Como decía En el año 2011 2012 No teníamos ni idea De esto Cuando este conocimiento Baja Yo escribí ese artículo Y después vinieron otros Y todo esto empezó A circular por las redes Entonces De golpe Todo el mundo Tenía en la boca La palabra antinutrientes Y de hecho Al día de hoy Hay mucha gente Que se preocupa mucho Por esto Entonces cuando digo Darle un contexto También es ver que ¿Cuándo puede ser Realmente grave Y cuándo no? ¿Hasta dónde obsesionarse Y hasta dónde no? ¿Sí? Entonces Son esas sustancias Vos lo ves en la clínica Que generan problemas ¿Sí? Justamente O sea gente que come Estos alimentos Sin transformarlos ¿No? Sí Es que justamente Eso es lo que yo te quería decir En cuanto a lo del contexto Es verdad Que el tema de las lectinas O todos los antinutrientes Son un riesgo Para la mayoría Del que las consume Pero obviamente Que una persona Hace una dieta Basada en plantas Vegetariana Con mayor consumo De este tipo de alimentos Tiene que tener Mucho más cuidado Y pacientes Que esto es lo que yo veo En la clínica Pacientes que tengan Ya sea Permeabilidad Gastrointestinal Que es difícil De explicar Porque en realidad Es un síndrome Que se da Que La permeabilización Del intestino Es cuando las células Es cuando las células Del intestino Se van armando Como agujeritos Entre sí Entonces ahí empiezan A pasar cosas Que no tendrían que pasar Las lectinas Son uno de los alimentos O uno de los gatillos Que permeabilizan El intestino Entonces En personas Con predisposición A enfermedades autoinmunes O con síntomas De que ya tenga El intestino permeabilizado Ya sea porque Tienen alergias Porque tienen Enfermedades autoinmunes Ya diagnosticadas Porque tienen Dolores articulares O un montón de cosas Que yo hablo En los posteos siempre De lo que Muestra una permeabilización Una hiperpermeabilización Intestinal En la clínica Bueno Ese tipo de pacientes Tiene que tener Mucho más cuidado Por eso En Ese tipo de patologías Se utilizan Estos protocolos Autoinmunes Paleo autoinmunes Que justamente Lo que te eliminan De la alimentación Son todos los granos Las legumbres Y todo lo que vos Tenés que tener Este cuidado De cocinar O preparar adecuadamente Para que no te genere Un riesgo Exacto Bueno ahí Vos mismo lo estás diciendo Estamos hablando De estos alimentos En un contexto De una persona Que ya tiene Una patología Exacto Y está bueno ver eso Porque digo Entonces Nada La persona tiene La enfermedad autoinmune Que sea En la cual Podrían ser Por ejemplo Las lectinas Que es uno de los antinutrientes O el gluten Que es otro de los antinutrientes Podrían ser un problema Podrían agravar La permeabilidad Por ejemplo Entonces Durante X tiempo Lo más Lógico Y saludable Va a ser Eliminar Ese grupo De alimentos Pero cuando hablamos De la población En general Una población sana Ahí es donde Yo trato De bajar un poco Esta Este Este horror Y esta cosa Que son terribles No no Ojo Si los trabajamos bien Que después podemos contar Un poco Que es esto Pero si hacemos remojos Fermentaciones Buenas cocciones El gluten La lectina El ácido fítico Empiezan a transformarse A desdoblarse A perder Esa acción nociva Contra nuestro sistema digestivo Y cualquier persona Con un estado de salud Medianamente Equilibrado Las puede procesar bien ¿Si? Después Siempre va A aparecer la persona Que a pesar de Hacer un remojo Una fermentación Recocción Igual las lentejas Me caen mal Bueno Sacalas de tu alimentación Pero lo mismo Te puede pasar con el maní Lo mismo te puede pasar Con el pescado Lo mismo te puede pasar Con la frutilla O sea digamos Hay organismos Que a determinados alimentos No tienen empatía No reaccionan bien Por la característica Que sea ¿Si? Entonces Eso lo digo también En el mundo A mi no me gusta Crucificar a los cereales O a las legumbres Yo creo que son alimentos Muy valiosos ¿Si? Y esto Creo que en una charla Que tuvimos Te lo mencionaba No es hoy por ahí El día Para explayarme en esto Pero para mí Cuando hablamos ¿Para qué lo vamos a comer? O sea ¿Por qué comeríamos Un cereal integral? ¿Por qué comeríamos semillas? ¿Por qué comeríamos legumbres? ¿Si? Entonces en ese sentido Yo los diferencio O sea Las semillas para mí Son distintas Del cereal y la legumbre Porque el cereal y la legumbre Tienen otra historia Que son los almidones Tienen un porcentaje De almidón muy alto O sea Más de la mitad Más de la mitad Del contenido nutricional De un cereal Y de una legumbre Son hidratos de carbono ¿Si? Eso es lo que a mí Me hace insistirle siempre A la persona A mis alumnos Lo que sea Esto de Cocinarlos ¿Si? Yo no soy partidario De comer el berote De lenteja crudo ¿Si? Cuando empezaba a comer Mucha cantidad O de manera frecuente Empieza a generar Mucha inflamación En el cuerpo Entonces Y eso no tiene las semillas O sea Las semillas Exceptuando el cayú Y alguna que otra Que tienen un poco De hidrato de carbono La mayor parte De las semillas No tiene casi Hidratos de carbono Tiene principalmente Proteínas Y muchas grasas Entonces Por eso es que Las ingerimos crudas O que las podríamos Ingerir crudas A diferencia De los granos De los cereales ¿No? Bueno Las semillas Son excelente fuente De proteínas Excelente fuente De grasas Excelente fuente De minerales O sea Son como un suplemento Mineral ¿No? O sea Son alimentos Re contra interesantes ¿Si? El cereal Y la legumbre Lo que yo decía Bueno Primero son muy buena Fuente de fibras Estas fibras fermentables Que van a ayudar A regenerar Esa microbiota O sea Son el alimento De los probióticos ¿No? De las bacterias Que en el colon Realizan Producen ácido butílico Etcétera Etcétera ¿Si? Así que Desde ese lado Son importantes Son alimentos También de bajo costo Y cuando uno Piensa en la alimentación Piensa en un montón De cosas No piensa solo En el valor De la proteína O sea En eso ¿Viste? O sea Comer Es un acto Social Político Desde muchos ámbitos Lo podemos ver Entonces Al momento de elegir Nuestra comida El cereal Puede ser un alimento De bajo costo Que no sé En los ingresos De una persona De una familia Pueden tener un sentido ¿Si? Permiten un montón De platos Alucinantes O sea Toda la panificación Nada Se desarrolla A partir de los cereales De las harinas Entonces Y lo que Decía algunas veces Para mí Hoy estamos atravesando Una etapa Tremendamente Materialista Intelectual Que solo Le da valor A lo que puede ver Y medir ¿Si? Pero todo ser humano En la tierra Creo que hasta El más materialista Sabe que la vida No es solo Lo palpable Y concreto ¿Si? Hoy estamos Demasiados Obsesionados Con lo científico O sea Si no lo prueba La ciencia No vale ¿Si? Y esto no fue nunca La historia humana El ser humano Siempre tuvo Mucha más ligazón Con lo espiritual Con el mundo ¿Si? El no palpable Entonces En ese sentido Yo hoy no lo voy a esplayar esto Lo pongo a hablar otro día Pero en ese sentido El cereal Para mí tiene un valor Que todavía El ser humano No sabe darle Porque Está viendo todo A través de la lupa Del laboratorio Y en el laboratorio Vos ves que es una bola De hidrato de carbono Que tiene poca proteína Que solo tiene fibra Y unos minerales Entonces ¿Para qué vas a comer cereales? Todavía no estás viendo El sentido espiritual De la comida ¿Si? Entonces bueno Eso lo dejo acá Otro día lo seguimos ¿Si? Pero Por algo Los egipcios Y tantos pueblos Tenían una adoración Por los cereales ¿Si? Y hay Los dioses del cultivo Los dioses del cereal Y hay un montón de cosas Detrás de eso Que tienen que ver Con otra cosa Que no es lo científico Que yo puedo analizar En un laboratorio Del cereal ¿Está? Pero bueno Entonces En un contexto de alimentación Para mí Tienen muchas cosas positivas Relacionándolo con lo que dijiste Antes de Si tenés un caso De una industria inmune O una permeabilidad intestinal Lo más lógico Resulta sacarlos ¿En qué otros casos Yo tendría en cuenta Cuando hay deficiencias minerales? ¿Si? Ahí entra el juego El ácido fítico El ácido fítico Es un antinutriente Que si no está bien transformado Si se come en exceso O depende de las características Que trae la persona Puede No permitirnos Que absorbamos bien El calcio El hierro ¿Si? El magnesio El zinc Que son minerales importantísimos Entonces cuando Tiene anemia Permanentemente Por deficiencia de hierro Que tiene osteopenia O tiene algún problema Con el calcio Que tiene problema En el sistema inmunológico O de fertilidad Donde el zinc Es un mineral clave No sé Es que generalmente Cuando Sí Generalmente cuando Una persona Tiene Una patología Gastrointestinal Hay varias deficiencias Que se dan en conjunto Una de ellas Es el hierro Puede ser que se dé Una osteopenia Pero a largo plazo Pero lo que se aprecia Más en un análisis De sangre Yo te diría Que es la vitamina B12 La vitamina D La ferritina Ahí se ven las deficiencias Cuando hay quizá Una permeabilización O hay eso Que vos decís ¿Si? Como una Inhibición de antinutrientes Que nos está permitiendo Que aunque coma ese alimento Aunque tome un suplemento No se pueda estar absorbiendo bien Exacto Entonces En un caso así Y eso Hay una probabilidad Muy alta Que se den un vegetariano Que todavía No se dio cuenta De esto ¿Si? Entonces De vuelta Digo No es Todos los vegetarianos Que va a pasar esto No Pero ¿Qué pasa con el vegetariano? Come mucho cereal integral Come mucha legumbre ¿Si? Come muchas semillas Entonces Si no aprendes A transformar Estos antinutrientes Por ejemplo El ácido fítico Y es lógico Que tengas una probabilidad Muy alta De tener Una anemia crónica ¿Si? ¿Si? Porque vas a estar Permanentemente Impidiendo la absorción De hierro ¿Si? Entonces Nada Es cuestión De mover Es cuestión de mover Esa pata ¿Si? Pero bueno Es todo esto Que llega En un momento En esa época En el 2010 O antes El comer bien El comer bien Por decirlo de alguna manera O el desafío Era reemplazar El primer desafío Era reemplazar Lo blanco Por lo integral Entonces teníamos Como era la adoración A todo lo oscurito Todo lo integral Y el que daba otro paso Ese paso Se enfocaba Hacia algo agroecológico A comer harina Orgánica Harina agroecológica Y ahí se acababa Ahí ya creíamos Que estábamos comiendo bien Después nos enteramos Que los cereales Aunque sean Orgánicos Y que sean integrales ¿No? Tenían estas historias Del gluten Las lectinas Los inhibidores enzimáticos Y teníamos que hacer Algo más Para transformar eso Y ahí Transformarlos En alimentos Realmente saludables ¿Si? Así que bueno Ese es más o menos El contexto Perfecto Bien ¿Y querés que ahora Hablemos eso De los distintos grupos De alimentos Y el especial cuidado Que tienen que tener Con cada uno de ellos? Porque yo hablé Hace poquitito Un poco Pero No le di tanta profundidad Como la que le podés dar vos Y quizá Que lo escuchen de voz Es distinto Así que Eso Si querés hablar Específicamente De las legumbres De los cereales No sé si de los panes De la fermentación De lo que vos quieras Sí Lo primero que yo diría Es No hay un solo método ¿Si? Hay muchas maneras De encarar esto Y No hay que obsesionarse Por una transformación Al 100% O sea Es decir Hoy no sabías nada Y te comías Todos los antinutrientes No creas No creas que Tenés que pasar A comer Cero antinutrientes ¿Si? O sea Vamos a buscar Una transformación De antinutrientes Para hacerlos Más fácil de digerir Pero todo ser humano Puede comer Un poco de ácido fítico Y no va a tener Ningún problema ¿Si? ¿Está? Entonces Esa es como La idea general Porque si no Viene la obsesión En todas las semillas Tienen que estar mojadas Todos los cereales Recontrafermentados Si no Es un veneno No No es así tampoco ¿Si? Y siempre todo Pasarlo por el contexto O sea Esto va a ser Esto que estamos charlando Va a ser mucho más interesante Para la persona Que basa su alimentación En estos tres grupos de alimentos Que para el tipo Que come El mijo Una vez por semana ¿Si? O no sé A vos se te ocurrió comer Lentejas Hace una vez cada 15 días Y Si haces un remojo O no Yo que sé Tampoco es tan importante Porque no comes casi nunca ¿Está? Entonces eso Es siempre bueno Ver el contexto En ramos generales Esos tres grupos de alimentos Se van a beneficiar Por un remojo Cosa que al día de hoy Mucha gente no hace todavía ¿Si? Pero vos vas Y compras cualquier cereal Mijo Quinoa Arroz El que te guste comer Y lo metes en agua Y ya diste Un muy buen primer paso ¿Si? Después de eso Siempre vienen mejorías Que se puede hacer De agregar medios acidificantes El tema de la fitasa Que ahora lo vamos a ir viendo Pero no hay que perder de vista eso Porque después todo lo otro Suma pequeñas mejorías El gran cambio La gran diferencia Es el remojo ¿Si? Ahí En ese artículo Que está en mi página Yo puse un cuadrito No me acuerdo de que libro Lo saqué Está igual la mención Ahí de la biografía Donde se muestra un esquema Con la quinoa ¿Si? Y se muestra Cómo se transforma El ácido fítico de la quinoa A partir De diferentes cosas Que yo le puedo hacer A la quinoa Entonces En el primer caso La quinoa Se la hierve directamente Y la transformación Del ácido fítico Que produce la cocción Es mínima Ponerle el 15% Nada más se pierde Ahora Después viene un escalón En el cual Hay un remojo ¿Si? Y una cocción Ya ahí Hay una transformación Como del 60% Del ácido fítico O sea Vos fijate que ahí Ya hiciste un buen paso Después de eso Viene Un remojo Con medio acidificante Que es como una fermentación Y la cocción Y ya de 60% Ponerle pasas a 75% O sea Mejorás un poco Pero no mejorás Tanto más O sea Que ese primer gran salto Lo pegás con el remojo Entonces Mi primera sugerencia sería Vos comés cereales integrales Buenísimo Tratá que sean Agrocológicos Que sean orgánicos Para no comerte Todos los pesticidas Que van a estar en el salvado ¿Si? No hay que dejar De mencionar eso Pero Hacés Remojalos ¿Cuántos? Y Mínimo 8, 10, 12 horas Mínimo ¿Si? Pero si lo querés remojar Dos días Remojalo dos días No hay problema Bueno En general Cualquier grano De 8, 10 horas Hasta 2, 3 días A temperatura ambiente Puede estar perfecto No pasa nada Grave Nada que Que nos pueda afectar La salud Perfecto Y en cuanto a estos agregados Que hablás ¿Podemos hablar un poco? Si Los agregados Tienen que ver con Que Acidificar ese medio Ese medio de remojo O dar origen A una fermentación La fermentación Es como que Mejora La transformación De los antinutrientes ¿Si? Del ácido fítico En particular Por ejemplo ¿Si? Entonces Lo que se suele hacer O por lo menos Lo que yo recomiendo Es Vos agarrás Ponerle una taza De arroz integral La metes En un bol ¿Si? Y la cubrís con agua Entonces Por cada taza De arroz integral Yo le agrego Generalmente Una cuchara De Lo que le llamé De alguna manera Medio acidificante ¿Si? Que puede Hay un montón De variantes Puede ser O sea yo uso mucho El kefir de agua ¿Si? Pero podría ser La kombucha Puede ser El suero Puede ser Un vinagre No pasteurizado De manzana O cualquiera Puede ser El jugo De algún vegetal Fermentado El jugo Del chucrut El jugo Del kimchi Lo que sea Podría ser Hasta una masa madre Que le agreguen Una cucharada De una masa madre Y si no tenés Nada de eso Hasta le podés agregar Jugo de limón La diferencia Con el jugo de limón Es que el jugo de limón Es como que acidifica El medio Pero no tiene Bacterias vivas Que produzcan una fermentación ¿Si? Por eso yo prefiero Los otros Si es que tengo disponible Entonces Ahí Lo que Perdón Preguntan ¿Temperatura ambiente El agua No temperatura ambiente En la heladera Tapado No tapado Si Yo lo hago A temperatura ambiente Que el temperatura ambiente Es subjetivo ¿Si? Pero digamos El ideal De este rango De fermentación Estaría entre 18-20 grados Y 30 grados ¿Si? En esas temperaturas Las fermentaciones Se dan muy bien ¿Si? Entonces Si estás ahora En invierno Con agua helada Si querés Entibiarla Un poquito Vas a ayudar A que el proceso Se dé más fácil ¿Si? Yo lo dejo A temperatura ambiente O sea En la mesada De mi cocina Y como Después el cereal Lo voy a Enjuagar Y lo voy a cocinar No me preocupo mucho De que esté todo tapado ¿Si? O sea Le pongo un lienzo igual Pero si entra Alguna mosquita No pasa nada Porque no es Como un chucrut Que te lo vas a comer crudo ¿Si? Esto después Vos lo vas a enjuagar Y lo vas a hervir ¿Si? Que bueno Ahí es donde termina La historia ¿Si? No quiero quitarle Importancia a la cocción Porque la cocción Por ejemplo En el caso De las lectinas De las legumbres ¿Si? Hay varios estudios Que muestran Que en ese proceso Hay mucha gente Que germina A legumbres ¿Viste? Porque la germinación Podría ser también Una etapa de reducción De antinutrientes ¿Si? O sea Estamos viendo Que yo puedo hacerle Muchas cosas Al alimento Remojarlo Fermentarlo Germinarlo Tostarlo Cocinarlo Todo eso La sumatoria Todo eso Hace Como una gran mejoría Digamos ¿Si? No tengo que hacer Todos los pasos Puedo hacer algunos Y está bien ¿Si? Entonces hay personas Que ¿Qué hacen? Remojan Y germinan Pero Ojo con eso Porque en algunos grupos De alimentos Como los cereales O las legumbres Hay veces Que en ese proceso De remojo Y germinación Algunos antinutrientes Se van transformando Como los inhibidores Enzimáticos Por ejemplo Pero otros Aumentan ¿Si? En determinados Días de germinación Hay estudios que muestran Que las lectinas Por ejemplo Son mayores En un brote Que en el grano Original ¿Si? Y eso de vuelta Vuelve a caer Cuando yo Cocino La legumbre Por ejemplo ¿Si? Entonces si las lectinas Son para vos un problema Yo sugiero Si o si Que las cocines Y que no comas Es el germinado Es el germinado De legumbre ¿Si? Buenísimo Y para las legumbres También a veces Les agregan Alga combo ¿No? Para mejorar La digestibilidad De las fibras Yo me cansé De hacerlo Y me cansé De sufrir Los problemas De eso Hasta que aprendí Un poco De fermentación La fermentación Lo que empecé A ver Es que transforma Como la La estructura Del elemento ¿Si? O sea Digo El alga combo Y las especias Yo hoy digo Que son como Un maquillaje ¿Si? Y la fermentación Es una transformación Interna Del alimento ¿Si? Y hace una predigestión Mucho mejor ¿Si? Lo del alga combo Yo lo hice Hoy todavía lo hago Pero no lo hago Esperando que mejore La digestibilidad De los legumbres Porque nunca me la mejoró Si yo durante años Hice macrobiótica Y ayurveda Y en esas alimentaciones Comía un montón De legumbres Y usabas Muchas algas combo Y también wakame Porque tiene el ácido algínico Que es el que genera El ablandamiento De las legumbres Pero la digestibilidad No me la mejoró nunca ¿Si? Entonces Yo uso igual ¿Por qué? Porque el alga Es un elemento Un alimento Que tiene un aporte De microminerales Muy interesante Entonces Lo pienso más Como un aporte Nutritivo A mi plato No lo pienso Tanto como Uy me está ayudando A digerir las legumbres A mi en lo particular No me ayudó ¿Si? Pero ahí Entra un esquema Tremendamente subjetivo O sea Con las legumbres Se da Hay gente Que hace un remojo De legumbres Las hierve Y le caen perfecto Y dice Este flaco Lo que está diciendo Está loco ¿Para qué ¿Para qué te complicás Tanto? ¿Si? Bueno yo le hice 15 años Eso Y no paraba De tener dolores de panza O sea Me caían pésimo siempre Cuando aprendí A fermentarlas Empecé a ver Que se generaban Otras transformaciones Y así Y así Si podía Comer legumbres ¿Si? Entonces Ahí hay una cuestión De Muy de De la práctica De cada persona De las características Individuales De cada uno Y Y Ahí deben Entrar en juego También Factores como Tu genética O sea La microbiota La microbiota También Te destina Si vos digerís Mejor ciertos alimentos Que otros Y también Cómo vos te alimentás Modula tu microbiota Y también te hace Que vos digieras Mejor o peor Así que es como unida y vuelta Eso es buenísimo Y hay alimentos en particular De estos que vos nombrás Que tengan cuidados especiales Por ejemplo La quinoa Se sabe que hay que Lavarla antes ¿Algún cuidado especial Con alimentos puntuales O de esto de las castañas El cayú O el maní Que son Casos distintos Sí Mirá Lo podemos mencionar ambos Lo de la quinoa Tiene que ver Con las saponinas ¿Está? Que las legumbres También tienen saponinas Entonces Un buen enjuague de legumbres Descartar el agua De remojo de legumbres Todo eso Ayuda En el caso de la quinoa Viene siempre ahí Como la historia Hacés el enjuague Antes de remojarla O después de remojarla Da igual Enjuagala bien O sea Tomate ese trabajo De meterla En un colador Debajo de la canilla Y limpiarla Hasta que el agua Corre limpia ¿Sí? Y más allá De lo que te afecte En las saponinas del cuerpo Le dan un sabor Demasiado amargo A la quinoa Que si no lo sacás Después es No queda muy rica ¿Sí? Bien Con las semillas Eso del enjuague Que mencionás Lo primero que Dejaría en claro Que eso no tiene nada Que ver con los antinutrientes ¿Sí? Porque si no mezclamos Todos los conceptos Entonces Yo en el enjuague Escribí un artículo Y lo escribí a propósito Porque Así como lo escribo Y comparto lo que sé También lo pongo en duda ¿Sí? Y cada vez que tengo La oportunidad Para decir esto Lo tiro como para que Si hay alguien Escuchando Que trabaja Algún bioquímico Yo cuando elaboraba Alimentos Trabajaba con un técnico De alimentos Que este tema Lo llegamos a poder Debatir o discutir Pero no lo pudimos probar En el laboratorio ¿Sí? Y estaría bueno hacerlo Pero como siempre Implica Un costo Cada estudio Nadie termina por hacerlo ¿Sí? Pero en el año 2009 Yo estaba ahí presente Cuando vino acá Gabriel Cusens La primera vez Que di un seminario acá Yo en esa época Estaba haciendo Alimentación viva Otra historia Y a él fue Al primero que vi Usar Antes Antes de hacer El remojo De la semilla ¿Sí? Lo que en la alimentación viva Le llaman activación Pero después Podríamos hablar Un poco de esa palabra Porque hay mucha fantasía Detrás de la activación Y para mí No es más que un remojo ¿Sí? Pero bueno Antes de hacer La activación Él le hacía un enjuague Con agua oxigenada ¿No? Y ahí fue la primera vez Que de eso se habló En Buenos Aires En Argentina Nadie sabía nada De ese tema Y bueno Después le preguntábamos ¿Qué hacía? Era Él usaba un agua oxigenada De 40 volúmenes Y ponía dos cucharadas Por litro de agua Metía las semillas ahí Y las enjuagaba Eso lo hacía Porque las semillas Suelen acumular Aflatoxinas Que es una micotoxina Una toxina Que desprende En determinados hongos Y entonces Él decía Que ese enjuague En agua oxigenada Las mataba Las eliminaba ¿Viste? Bueno Cuestión que yo Esto lo he hablado Con varios técnicos En alimentación Y demás Nadie se la termina De jugar Decirte sí Te lo saca Posta O sea Eso no te lo dice nadie Bueno Podría ser Si lo que me dijo Este amigo Que después terminamos Haciendo amigo Este técnico En alimentos Me decía Porque en esa época No se conseguía El agua de 40 volúmenes En Argentina Nosotros que teníamos Los locales Elaboramos alimentos Lo que hicimos Fue contactar Una droguería Que nos hacía El fraccionamiento Del agua A esa gradación Porque la gente Salía a usar La que había en farmacia Que era de 10 volúmenes O sea Era de mucha menos intensidad Entonces bueno Si vas a usarla De 10 volúmenes Todo bien Pero tenés que multiplicar Por 4 la cantidad Si no No tenés la misma cantidad De concentración Pero bueno Eso no está probado Y yo no vi un solo estudio A esto quería ir Que me demuestre Que enjuagando las semillas Realmente eliminás Todos estos residuos De aflatoxinas ¿Sí? Cuando me puse a investigar El tema Que eso está puesto En ese artículo En la página Vi que en otros lugares Hay gente que usa Ozonizadores Los mismos que se usan Para potabilizar el agua ¿Sí? Y que usan Ácido ascórbico ¿Está? Discutiendo este tema Con otro médico amigo Él me decía ¿Podríamos usar aceites esenciales De orégano O algunos que tienen Propiedades antifúngicas Especiales Pero todo esto Es una linda teoría Hasta ahora nadie Llevó una muestra De maní Lleno de aflatoxinas A un laboratorio Lo pasó por agua oxigenada Y me dice Mirá Salieron Está limpio Acá no hay más hongos No hay riesgo Que dejen aflatoxinas ¿Sí? Entonces Yo lo sigo haciendo Por una cuestión preventiva Hoy a mí Me preocupa menos que antes Porque vos imaginate De vuelta a los contextos Los contextos Te traen Te traen paz ¿Viste? En esa época Yo hacía alimentación viva Comía semillas Cuatro veces por día Porque las comía Activadas En leche de almendra Que el quesito de cayú Que el cracker de chía Que no sé qué Me la pasaba todo el día Comiendo semillas Entonces Si eso era un problema Yo estaba en un problema serio Porque comía cuatro veces por día Hoy En una alimentación Omnívora variada Mi consumo de semillas Es mucho más moderado Entonces Si bien lo sigo haciendo No me No me quita el sueño ¿Sí? Buenísimo Si no Hasta tal vez Hubiese pagado Yo los estudios En un laboratorio Y hubiese llevado Una muestra De maní Con aflatoxina Y hubiese visto A ver cuál método Me garantiza La limpieza Pero lo que hay que entender De todo esto Es que esto no tiene Nada que ver Ni con el ácido fítico Ni las lectinas Ni nada Esto nada más Enjuagar al principio Es enjuagar al principio Para deshacerte otras cosas Por eso preguntaban recién Si podías definir La diferencia entre Remojar Activar Fermentar Como para el que no entiende Nada Porque el que no entiende Nada No entiende Cuál es la diferencia Entre todos esos pasos Qué pasa Con qué sí Cuándo no Así que eso Bueno Primero La primera Esa palabra sagrada De la activación Es un término Que se lo adjudicó De alguna manera La alimentación viva El raw food Nadie hablaba De la palabra activación Aunque gente lo hacía Decía yo remojé la semilla Pero Entonces eso Lo relacionan Con el hecho De que la semilla Ponerlo en agua La activa Para que Después Dea luz A la planta Es una verdad media Porque eso puede pasar En una semilla de girasolo De sésamo Pero en una nuez Por más que la remojes No va a salir Un árbol de nueces ¿Está claro? ¿Sí? Entonces Lo usamos Pero sepamos Que a veces Lo usamos De manera incorrecta El término ¿Sí? Pero entonces Activación y remojo Sería lo mismo Meter la semilla en agua Y eso Perfecto Es lo que genera El porcentaje más alto De transformaciones ¿Sí? ¿Está? Eso lo puede probar Casi cualquiera Vos compras unas nueces Te las comés en seco Te caen mucho más pesadas Que si te las comés remojadas Eso es algo Bien Que lo podés probar Ahí en la vivencia ¿Sí? Fermentar Es cuando Se dan determinadas condiciones ¿Sí? Que hacen que Ese producto Empiece a desarrollar Una actividad ¿Sí? Un desarrollo De bacterias De microorganismos Que van a ir transformando A su vez Al mismo alimento Lo que pasa en una masa madre Por ejemplo ¿Sí? O sea La masa madre Es harina Que al principio Se pone en remojo con agua Estás remojando harina de trigo Pero si vos das Determinadas condiciones Que tienen que ver Por ejemplo Con la temperatura ambiente Posiblemente eso Al cabo de unos días Empieza a fermentar Y ya no es más Solo harina y agua Es harina y agua Y toda una actividad Microbiana ¿Sí? De bacterias Y de levaduras Que están trabajando ahí ¿Está? Entonces Una misma Un mismo plato Un día puede ser remojo Y a los dos días Puede ser Que estás fermentando ¿Sí? O sea Si yo pongo Arroz en agua Y tengo 25 grados De temperatura ambiente El primer día A mí me vas a escuchar Que te estoy diciendo Estás remojando el arroz Pero el día 2 O el día 3 Te voy a decir Estás fermentando el arroz ¿Y qué cambió? ¿No? El tiempo A una temperatura determinada Hizo que las bacterias Que ya estaban En el salvado del arroz Empezaron a generar Una fermentación ¿Sí? Entonces La fermentación Es una acción En una condición Determinada En la cual Determinadas bacterias O levaduras Va a empezar a transformar Algo en ese alimento ¿Sí? ¿Está? Y para la fermentación Generalmente Siempre necesitas Un remojo previo A veces La presencia de agua Es necesaria Para que empiece A activarse Esa fermentación ¿Sí? La germinación Es otra historia La germinación Vos remojás La semilla El cereal O lo que sea Pero después De 10 o 12 horas Le vas a sacar el agua ¿Sí? Lo vas a dejar En un recipiente ¿Viste? Que se suele hacer En frascos inclinados Tapados Y lo que haces Es tratar de generar El desarrollo Del brote De la planta ¿Sí? Es otro proceso Que también Transforma antinutrientes Pero nada Es diferente A fermentar Germinar y fermentar Son dos cosas distintas Buenísimo Perfecto Y para quien quiera Activar Y no O consumirlo En el momento O no consumirlo Porque tienen muchas dudas Siempre del guardado ¿Sí? ¿Cómo hacen para Deshidratar? Para que no quede Así con otra Consistencia Que después imposibilita Para cocinar quizá ¿Y qué hacer con las harinas Que ya compra? Porque me dicen eso Que bueno Y las harinas que compramos Que no están activadas Porque no están activadas Entonces ¿Qué tienen que hacer Con la harina? O sea Tienen que Primero Activar el grano Deciderlo Bueno Pongamos ejemplos Ejemplos de Decime Decime una semilla O un cereal Y yo te digo ¿Cómo haría? Trio sarraceno Bueno Ahí hay un Excelente punto Tocaste Porque Es un grano Que mucha gente Come Remojado A veces Le hacen brotar Lo secan Y se lo comen Yo no sugiero eso Porque Tiene cantidad De almidones Y suele generar Inflamación Distensión Gases Producto Producto Que no está Cocido Entonces En algún momento Yo lo cocinaría Ya sea el grano entero O la harina Si vos La harina Después la vas a cocinar En un budín Poner en el horno Bueno Tranquilamente Podés agarrar El grano El grano De sarraceno Así como lo compraste Crudo y seco Del almacén Lo moles En un molinillo En una licuadora Lo integrás a tu masa Y esa masa Tiene que fermentar Para mí 6, 7, 8 horas Por lo menos Y después lo vas a cocinar En el horno Y ahí tenés tu budín Esa sería una manera Hay distintas O sea Otra Podría ser Que ya fermentes Esa harina Pero más complicado Porque ahí necesitas Deshidratador Pero yo lo que buscaría Es En alguna parte De tu proceso Que esa harina Se remoje Se fermente Y se cocine Por ejemplo Para hacer panqueques Podés Remojar el grano entero Una posibilidad Grano de sarraceno entero Lo dejás en remojo Con agua y kéfir Durante 8 horas ¿Sí? Y después eso Lo podés licuar Hacés la pasta del panqueque Y lo cocinás Entonces ahí hubo remojo Hubo fermentación Hubo cocción Perfecto Bien Y para la avena Siempre preguntan Para la avena Ahí es cuando más se infartan Cuando escucharon Que años Consumieron la avena De una forma no indicada O que la tuestan Y con eso es suficiente Siempre me preguntan Para hacer harina de avena Pero bueno Esa es otra historia ¿No? Sí Yo la harina de avena Que haría Es la que partiría Del crocante de avena ¿Viste? El crocante de avena Que está en mi página La receta O sea Ahí hacés La avena arrollada La remojás La fermentás Después yo la estiro Y la cocino del horno Y hago como un crocante Que lo uso para granolas Y demás Entonces ahí ya tenés El crocante de la avena Remojada Fermentada Y cocida Y después Ese crocante Si vos lo metés En una licuadora O en un molinillo de café Y lo moles Se hace una harina Que está buenísima Para empanar cosas ¿Sí? Para empanar Desde un pedazo de carne Una berenjena Lo que vos comas Está genial Porque ya pasó por remojo Fermentación Cocción Está Se digiere súper fácil Y es riquísima Además Buenísimo Pero si Una persona compra una harina Que ya está Molida ¿Sí? En la dietética ¿Puede activarla? Vos se me lo preguntan un montón ¿Puedo activar esa harina? ¿Que la pueden dejar en remojo? Si yo le voy a un cereal Sí Sí O sea dejarla en remojo Y utilizarla Secarla un poco Y después utilizarla Con huevos Para hacer un budín ¿Se puede hacer eso? Sí Yo por ejemplo Arroz Sarraceno Avena Que son cereales ¿Sí? Compraste la harina La metería en agua Con un poco de kéfiro De kombucha Pasadas 8 o 10 horas La usás en la receta que sea ¿Sí? Ese sería un camino posible Distinto es el caso De las semillas Almendras Girasol Porque ahí No hay una necesidad De la cocción final La hacés si querés Si no querés no la hacés ¿Sí? Bueno Ahí Decime No, no Te iba a preguntar justamente Si entrábamos en un capítulo De lo que es Frutos secos y semillas ¿Qué cuidados hay que tener a la hora? Ya sea desecarlos Si se guardan en la heladera Si se guardan en temperatura ambiente Si se pueden deshidratar ¿Hasta qué temperatura Para que no se alteren los aceites? Todo eso te pregunta Bueno Hay mucho para hacer Para poner ahí a cuestionar Número uno es Las distintas dietas Protocolos que aparecen ¿Sí? Pueden ser eficientes Para determinadas cosas Pero a veces Van muy en contra De los patrones de alimentación Evolutivos del ser humano ¿Sí? O sea De lo que hemos venido haciendo Desde el pasado ¿Sí? No quiero decir Que lo tengamos que seguir haciéndose al futuro Pero Tengámoslo en cuenta Por lo menos ¿Sí? Y con las semillas Es una de esas cosas Digamos Hoy en día Como casi nunca En la historia de la humanidad El ser humano Tiene esa posibilidad De que si tiene El poder adquisitivo El dinero suficiente Para comprarse Dos kilos de almendras Va a comprar dos kilos de almendras Y se las comen Eso no sucedió nunca En la historia Porque Pelar almendras Es un laburo No sé si acuerdas De una almendra O sea Es dificilísimo ¿Sí? Pelar nueces Es lo mismo Entonces Antiguamente El consumir esas cosas Dependía de que Las recolectes Y las peles Hoy como Todo eso se hace mecánicamente Y la gente tiene licuadoras Y hace Quesos untables Tenemos una cantidad De máquinas Que nos permiten Comer una cantidad De semillas Que nunca hemos comido ¿Sí? No digo que sea malo Solo que lo tengamos en cuenta ¿Sí? Porque a veces A algunos les cae pesado Sí, sí, sí Es de las cosas Es de las cosas Que más consumen Si pecotean algo Se saca la intensidad con algo Eso con queso O con frutos secos Es tremendo De las cosas que menos Pueden controlar Bueno Entonces Está bueno también Ver ese contexto Después A efectos prácticos Yo lo que siempre Recomiendo con todas las semillas Es el remojo ¿Sí? Entonces O sea Yo casi no como una semilla Que vaya al almacén Me la como Y me la como así seca Es muy raro Mínimas cantidades Generalmente Todas las paso Por lo menos Por el remojo Una vez que las remojaste 8, 10, 12 horas Puedes estar hasta un día En remojo Las escurrís Y ahí tenés Dos caminos posibles O las guardás En heladera Escurridas ¿Sí? En un recipiente Con tapa Que 4 días 5 van a estar bien O sea No tenés que hacer esto Todos los días O las secás De alguna manera La manera ideal Y para los que vivimos En un lugar así húmedo Como acá en Buenos Aires Es un deshidratador ¿Sí? Las secás A 40, 45 grados Durante 20, 24 horas Las tenés secas de vuelta Entonces Sacaste Algunos antinutrientes Como los inhibidores Enzimáticos y demás Las volvés a secar Que quedan riquísimas Que son súper prácticas Porque las podés llevar Tipo snack A cualquier lado Y Esas las podés moler Y hacer harina Esa sería una harina buenísima Para hacer Porque las activaste Las secaste Las molés En una licuadora En un molinillo Y tenés tu harina de almendra Para hacerte una galleta Si querés ¿Sí? Buenísimo Si no tenés deshidratador Ahí entra un lugar De grises Que es Usar hornos Hornos eléctricos Hornos a gas ¿Sí? Que Ahí también Hay gente muy paranoica ¿Viste? Con eso ¿No? Las calentaste Las semillas Es como calentá semillas ¿Vos estás loco? Se pierde todo Se muere todo ¿Viste? Te dicen una onda así Hay que tener claro Que la situación grave Empieza Después de 150 grados Y de varios O sea De mucho tiempo De exposición ¿Sí? Si yo seco mis semillas A 60 A 80 O a 100 grados Que hay muchos Hornitos eléctricos Que te permiten Esas temperaturas No hay algo tan grave Que vaya a suceder No hay tanta pérdida De nutrientes ¿Sí? Y por ahí ganás En la practicidad En que tenés un alimento Que si no No lo podrías tener Entonces Hay que encontrar siempre El equilibrio ¿Viste? El balance O sea Yo lo que no haría Es tostar semillas A temperaturas altas ¿Sí? Porque se ponen rancias Y se pierden los ácidos grasos Se pierde la vitamina E Etcétera Etcétera ¿Sí? Entonces Una vez que están secas Si las secaste bien Las podés guardar A temperatura ambiente En un frasco En una lata Hermético ¿Sí? Si no las secaste bien Te vas a dar cuenta Porque las dejaste un día Y ¡Bua! Se te hundía todo el frasco Es muy Es muy claro Y ahí te duran Varias semanas O meses Depende de la semilla Hay semillas que son Más sensibles que otras O sea Las nueces Yo me las comería En dos o tres semanas Pero una almendra Por ahí te dura dos meses ¿Sí? Bien Perfecto Y casos especiales Esto el manis Que preguntaban O las castañas de cajú Que se remojan menos ¿Podés hablar De esos dos alimentos En particular? Sí Sí Estamos hablando Estamos dándole un enfoque Muy A ver Técnico-materialista ¿Sí? No Digo es Yo Cuando elijo la comida Trato de elegir De todos los lugares Que hoy mi conciencia Haya podido llegar Digamos ¿No? Y uno de esos Es la sustentabilidad De las cosas ¿Está? Entonces Si bien yo a veces Uso cajú Bueno En una clase Enseño con cajú Yo viviendo en Buenos Aires Casi no como cajú ¿Sí? O sea Porque es un alimento importado Prefiero darle prioridad Al girasol A las nueces A las almendras Que las tengo O acá en mi casa O acá en Zarkita ¿Sí? Pero el cajú La particularidad del cajú Es que Para pelar el cajú Se suele usar calor Es como un vapor caliente Para romper esa cascadura Entonces Aunque Compres cajú Que en teoría Dice Al natural O hasta te pueden decir Que es cruda En verdad Ese cajú Ya pasó por un proceso De calor Entonces no está Totalmente cruda ¿Sí? Entonces Es medio Fuera de contexto Decir que vas a activar El cajú Porque ya está cocido No tiene como sentido Pero aún así A veces Remojarlo Mejora mucho El resultado final De la receta Que vas a hacer O sea Si querés Licuarlo Para hacer como Un quesito de cajú O algo Remojarlo 4 o 5 horas Ayuda A lograr una textura Cremosa ¿Sí? Pero Si no correspondería Hablar de Activaste el cajú No tiene mucho sentido ¿Sí? Pero bueno El cajú El maní Son dos semillas Que tienen muchas Aflatoxinas Por ejemplo Relacionándolo Con el jugador De agua oxigenada Que hablábamos antes ¿Sí? Entonces Y el cajú Es una de las pocas semillas Que tiene mucho Sirato de carbono Hay mucha gente Que come cajú Y se siente lleno de gases Lincha la panza ¿Viste? Tengan en cuenta Porque Es una semilla Exquisita ¿Sí? Dijimos Es riquísima Pero bueno A nivel digestivo Puede traer ciertos Inconvenientes ¿No? Pero bueno Nada Eso No entra en juego El decir Activarla Para 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 transformar Los antinutrientes En el cajú No tiene tanto sentido ¿Sí? No, no Pero a veces Se daban cuenta Que si lo dejaban En remojo El mismo tiempo Que una almendra 12 horas Después quedaba Como todo Que se desarmaba Y era por eso Pues está justamente Previamente Un poco cocido Buenísimo No queda buena textura Queda Es rarísima la textura Sí No está buena Yo si lo voy a remojar Es porque después Lo voy a licuar Y a moler Y voy a hacer ¿Viste? Tipo una cremita Un quesito Algo así Sí Buenísimo Y el tema del maní Porque la mayoría Se sorprende Cuando le contás Que es algo crudo Es re loca No sé si alguna vez Viste una planta de maní Está buenísimo verla La planta de maní crece Y después Se mete abajo De la tierra Para poner los frutos Es muy loca A mí A un tiempo de mi vida Me gustaría estudiarla más La planta Porque Las plantas en general Crecen Y van para arriba A llevar sus frutos Hacia arriba O cualquier planta Que tenga semillas Una gramínea Tiene la espiga Ahí como reluciente Y el maní Se va para abajo De la tierra ¿Sí? Es muy loca En su característica Ya de planta Después es esta cosa Es una planta Que en verdad Es una leguminosa Pero que la comemos Como fruto seco ¿Sí? O sea Bueno Acá el argentino Tiene mucho ese hábito De la cerveza Con el maní ¿Sí? Pero en otras culturas El maní no se come así Si vos te fijás un poco En la tradición Más africana O en Centroamérica Hay lugares donde el maní Se lo muele Se lo tuesta Y se lo hierve En sopas Se come en sopas O en guisos Hervido No hay La costumbre De comerlo Como si fuese Una almendra ¿Sí? Y cuando vos Lo estudiás un poquito A nivel nutricional Tiene hidratos de carbono Tiene grasas O sea Se parece A una legumbre No tanto A una semilla ¿Sí? Y tiene un antecedente De a muchas personas Le genera alergia Les cae pesado Junta muchas aflatoxinas O sea De lo que hablamos Al principio del enjuague Si comes maní Es como Importantísimo hacerlo De hecho Yo lo que he visto Es que Viste que el maní Se comercializa mucho tostado Y tostar el maní Ayuda a bajar un poco Las aflatoxinas Que pueda haber ¿Sí? Los hongos Que puedan atener las semillas Por eso Es que se lo vende En general tostado Así que nada Para mí el maní Es esas semillas Que habría que estar Muy atento Cuando uno la come Y más si la vas a comer Como hábito ¿Está? O sea Si vos querés comer A diario O varias veces En tu alimentación La podés remojar La podés tostar La podés fermentar ¿Sí? Pero Si la haces cocida O sea Yo digo Los invito A que lo mueran Y lo coman En sopas cocidas Que está buenísimo además Yo no lo conocía Eso hasta lo que empecé A leer un poco De platos tradicionales De África Si buscás así Hay muchas sopas Que lo usan así Queda riquísimo Y bueno Ahí la digestibilidad Está garantizada Claro Pero la forma de hacer Mantequilla de maní Que es lo que más consumen De forma idónea No se puede hacer Está bien hecha Y tenés el camino Del medio Que sería Remojarla Y el secado Tostado Y después el molido Para mí no es El ideal 100% Pero ahí de vuelta Entra en cuenta La frecuencia Yo Para comer de vez en cuando Por ahí la haces así Está todo bien ¿Sí? Bien Lo que pasa que acá Acá en Argentina Se da otra historia Que es que el maní Es una Dentro del valor Altísimo Que tienen Las semillas Y frutos secos El maní Es más accesible Muy barato Sí Y lo encuentran En todas partes O sea No hay muchas mantequillas Si quieren reemplazar Lácteos Que finalmente recurren A la mantequilla de maní Como primera opción O para reemplazar lo dulce Es uno de estos alimentos Saludables Que a veces Abusan Y terminan no siendo Tan saludables Sinceramente A nivel digestivo Tienen muchas textinas también Exacto Pero por eso En una persona Con un problema autoinmune No metería el maní No es que se sacan No totalmente Es que se sacan Total Ni de casualidad Pero justamente Es algo que consumen un montón Y no tienen idea de esto Porque dentro de las mantequillas Que tenemos acá Es de las únicas que hay Y después se te va La de avellanas O de la de almendras Que son carísimas Por eso yo creo que Bien ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otro grupo de alimentos Del cual podamos hablar? Porque ya tocamos estos No sé si querés hablar Un poco de panes De gluten Bueno Que se relaciona también O sea Ahí sería Volvemos a los cereales ¿Sí? Son harinas de cereales A partir de los cuales Haces el pan Con gluten o sin gluten Pero a partir de una harina de cereal En general ¿Sí? Ahí Yo vuelvo a lo mismo O sea Esto lo vengo diciendo seguido Donde para mí Voy a terminar escribiendo un libro Que se llama El problema no es el gluten El problema es el ser humano ¿Sí? O sea Es así Yo lo tengo clarísimo Esto no No quiere decir Que no acuerdo Con Fasano O con todas las investigaciones Que salieron mostrando Que el gluten genera problemas ¿Sí? Claro que estoy de acuerdo Pero ¿Cómo llegamos a eso? Llegamos a eso Después de varias generaciones De plantar mal el trigo De llenarlo de agrotóxicos De hacerlo transgénico De comerlo pésimo Refinado Aditivado con minerales sintéticos Lleno de glifosato ¿Sí? Comerlo en un montón de comidas No lo fermentamos Si no tenemos un autoinmune Es porque todavía existen los milagros O sea ¿Sí? O sea Ese es mi pensar Así resumido Entonces Obviamente En un cuadro De una persona Con inflamación digestiva O con el problema que sea Que ya está instalado Posiblemente lo más lógico Sería sacarlo O sacarlo durante un tiempo De su alimentación ¿Sí? Ahora En los que Tenemos una situación Más o menos equilibrada Puede ser un excelente alimento ¿Sí? Si vos compras Un cereal agroecológico Biodinámico Orgánico Lo que sea Si vos lo Moles Y generalmente usas Granos Molidos a piedra Integrales ¿Sí? Con todas sus partes Si haces una buena fermentación Que ahí entra en juego La masa madre ¿Sí? En esa fermentación O sea La masa madre Ahora cuento un poquito más ¿No? Pero es remojar Es fermentar Es darle tiempo 8, 10, 12 horas Un día ¿Está? Entonces ahí Transformás el gluten Transformás las lectinas Después lo cocinás Y tenés un alimento Que está buenísimo ¿Sí? Y si eso Lo metés en el contexto De una alimentación Variada En el cual comes No sé Yo por ejemplo Si hoy desayuné Pan de centeno De masa madre En el resto del día No como Tarta, pizza Empanada, galletita O sea Como Otros alimentos ¿Sí? A eso se llama La variación Entonces En ese contexto No va a generar problemas Exacto Pero en el contexto De la mayoría De la población Que No se alimenta De forma saludable Y cuando vos Le presentás La alimentación saludable Te dice La harina está en todas partes Se dan cuenta Que la harina Está en todas partes Porque consumen Alimentos ultraprocesados Todo el día Entonces para esa persona Es otro contexto Totalmente distinto Es todo el día Están incorporando Un cereal Que no está Ni hablar de todos Los agregados Y todo lo que tiene Pero no está debidamente Eso remojado Preparado Como tiene que ser Exacto Sí, sí, sí Por eso Digo El que Escuchó esto No entiende Nada más a madre Lo que vos decías Igual Me llamó la Peña Lo que vos decías De no estamos todos Con enfermedades autoinmunes Porque tenemos suerte Creo que sí están todos Con enfermedades autoinmunes Alex Es una epidemia Es una epidemia Todo tiene que ver Con el intestino Y las enfermedades autoinmunes Justamente vos podés Tener una predisposición Pero el gran gatillo Es tener el intestino bien O sea, si vos tenés El intestino permeabilizado Tenés mucha más predisposición Entonces por eso La importancia De entender los alimentos Y cómo hay que consumirlos Y el tiempo que llevamos Consumiéndolos mal Sí, sí, sí Sin duda No, ya lo que voy es Por eso digo Yo acuerdo con esa parte Pero digo En general La reacción De las personas Cuando ves esa realidad ¿Qué haces? Y el trigo es un demonio Las legumbres son un demonio Los lácteos son un demonio No, no, no Dejemos las cosas en su lugar El trigo Bien trabajado Bien cultivado Bien procesado Es un excelente alimento ¿Sí? Lo querés comer o no Te gusta Te hace mejor que otras cosas Bueno Son todas cosas discutibles ¿Sí? Pero Le terminamos echando la culpa Al que no lo tiene La culpa la tiene el ser humano Dejémoslo en claro eso Venimos haciendo las cosas muy mal Desde la revolución industrial para acá En lo que tiene que ver con nuestra relación Con la comida Creo que estamos haciendo todo lo mal que se puede Falta que instalen la fábrica de esta china Que quieren meter ahora acá Para hacer esa locura Y ya la terminamos de cerrar ¿Sí? Entonces Nada Pongámosle el foco donde tiene que estar ¿Sí? Que eso es un poco la idea Buenísimo Bien ¿Algo más? Que te haya quedado así como Para Aportar En cuanto a grupos que hablamos Se lo puso a hablar Y me Es un tema que me apasiona Podría hablar de seis días Pero Si hay preguntas Yo no pude estar tan atento Yo estoy atento Pero Vos fuiste La verdad que fuiste respondiendo todo Y yo te fui preguntando un poco Porque me preguntaban más que nada Eso El arroz también hay que remojarlo O sea Con cada alimento en particular Y justamente lo que estamos hablando Es que todo hay que remojarlo Sí O sea Yo lo que digo es Lleva A que tus hábitos sean eso Si un día comiste una almendra Sin remojar Comela con mucha Sin culpa ¿Sí? Que la vas a disfrutar Y está todo bien Pero Si sueles comer cereales integrales Metele el hábito del remojo Por lo menos Perfecto Y chía Sésamo Te pregunto esta La pregunta que hacen siempre Chía, sésamo y lino ¿Se remojan? ¿No se remojan? Ahí te los divido en dos Yo te diría Sésamo por un lado Chía, lino por otro lado ¿Por qué? El sésamo para mí Yo me manejo como el girasol O sea Si puedo Lo remojo Lo seco A veces hago tipo algo más ¿Viste? De la macrobiótica Pero yo lo hago Remojo el sésamo Lo seco Le hago un tostadito Y lo muelo ¿Sí? O sea que Si Con el sésamo se aplica Todo lo que vengo diciendo Con la chía y el lino Pasa algo particular ¿Sí? Donde mi decisión Totalmente subjetiva No quiero decir que esto es lo que está bien Sino lo que yo decidí Es Que Como tienen un aporte nutricional También muy Especial Por ejemplo el omega 3 ¿Sí? No hay otras semillas que tengan tanto omega 3 Como el lino y la chía Entonces Yo a veces las como Molidas En seco Sin activar Ay pero como no las activas Bueno Es lo que yo hago Es mi decisión ¿Por qué tomo esa decisión? Porque todo lo otro Si lo activo Yo ya tengo el hábito de Si yo como avellanas Almendras No sé lo que sea Siempre va a pasar por activación Y las como así ¿Sí? Entonces a veces El lino y la chía Las muelo en seco Y las espolvoreo En una ensalada En una sopa Y me las como así ¿Sí? A veces las activo Pero ¿Qué pasa? Cuando las activas Desprenden ese musílago Ese gel Que ya te condiciona A nivel culinario Y está buenísimo Si vas a hacer No sé Una galleta O un cracker deshidratado Pero para echarle una ensalada No es un bodoque Que no va Claro Y para utilizar A la harina de lino Tampoco por ejemplo No serviría Por eso Depende de la preparación Sí Podría ser O sea Vos querés hacer un pan Y querés agregarle A la harina de lino Bueno Lo molés en seco Lo agregás a tu masa Y de hecho Por ahí en la masa Se remoja y se fermenta Y después se cocinará ¿Sí? Perfecto Buenísimo A ver qué otra No, claro Hay gente que se frustra mucho Porque Claro Empiezan a comer saludable Y dicen Encima todo eso Tengo que hacer Es como que es Yo entiendo que es laburo De hecho yo cuando La primera vez que lo escuché Yo también fui como medio Escéptica a decir Bueno, pará O sea, encima de que Tengo que ir a comprar Tengo que ir a esto Tengo que preparar Tengo que hacer meal prep Una cosa más Es verdad que es una cosa más Pero una vez que uno Se hace el hábito Ya no lo abandona Porque se nota realmente ¿Sí? La diferencia a nivel digestivo Y qué otra cosa Que puedan notar así Al toque Más allá de De lo que es digestivo No, para mí lo digestivo Es lo que primero se ve O sea Exacto Está lleno de Sí Yo le digo vegetariano Naturista Porque es el público Que más come de esto Pero puede ser omnívoro también ¿No? Pero digo De gente con la panza hinchada Con gases Con distensiones Con que no va bien al baño De golpe muy flojo Esto y lo otro Y Pero si como todo orgánico Todo sano No sé yo Claro Porque están comiendo Una cantidad de fibra De cereales Que no están remojados Y demás ¿Sí? Y eso Es el primer síntoma Después eso genera Mala absorción De minerales De nutrientes O sea Va trayendo otros problemas ¿Viste? En el tiempo Pero tampoco Yo vuelvo a lo primero No es tanto Por ahí Sí El que escucha nuestra charla Por primera vez Bueno Uy Entra en shock ¿Sí? Pero una vez que La información Escuchala de vuelta Te diría Sentate y escuchala de vuelta Porque una vez que la información Te va entrando No es complejo Digamos Yo acá a veces Me anticipo O sea Agarro Meto Dos tazas de arroz Integral en remojo No sé ni qué voy a hacer con eso Pero por las dudas Ya está en remojo Y lo dejo Buenísimo Porque sé que lo puedo dejar 12 horas O un día O dos días Ni me interesa Está ahí en remojo Después veo Qué voy a hacer Y después por ahí Hago un guiso O por ahí como el arroz hervido O por ahí hago un crepe de arroz ¿Sí? Y con las semillas también Ahora que tengo deshidratador Cuando compro un kilo de girasol Así como viene Lo activo todo Lo seco en el deshidratador Y ya lo tengo seco guardado ¿Sí? Y si no tenés deshidratador Y por ejemplo En una época Cuando yo empecé con toda esta historia No tenía deshidratador Pero por ahí comía Todas las mañanas En mi desayuno No sé Una cuchara de nueces Por decirte algo Bueno Activaba nueces Te diría que una vez por semana Ponía un bol Las activaba Las escurría Y después las bordaba en la heladera En esa época no las secaba Y no tenés que hacer esto todos los días ¿Sí? Entonces yo lo que digo es Empezá por dos cositas Una de las semillas Uno de los cereales que comes Tratá de meterle Ese chip del remojo ¿Viste? Después vas a otro paso O sea Las cosas son complejas Cuando las querés abarcar Todas juntas ¿Viste? Y entonces terminás No haciendo nada Entonces lo que está bueno Es decir A ver Hoy estoy parado acá ¿Cómo doy ese próximo pasito Que es realizable realmente? Y ese después te lleva a otro ¿Viste? Si querés pegar el salto Te vas para atrás Y te caes Y no No funciona Buenísimo Eugenio Bien No sé si te ocurre Algo más Que nos hayamos olvidado de decir No Yo Respondería si alguien Pregunta algo En particular Porque después Bien Con tema vegetales Si querés tocar un poco Tema vegetales Vos me habías dicho algo De vegetales Con los vegetales A ver ¿En qué sentido? No No sé Vos me habías dicho algo Podemos hablar de esto Y de vegetales un poco Si querés Bueno De vegetales Hay un montón para hablar ¿Sí? Yo la primera cosa Que dejaría en claro Es que en todos Sus estadios Están buenos ¿Sí? Esto lo digo Porque están los que Están enamorados De lo crudo Y el vegetal crudo Es Dios Y el vegetal cocido Es el diablo ¿Viste? Entonces para mí En todos los estadios Aportan algo Y los estadios Serían crudo Tipo una ensalada Un jugo verde Fermentado ¿Sí? Que es un chucrut O cocido ¿Sí? Al vapor Al vío En cada uno de esos lugares Hay cosas para tener en cuenta Digamos En la cocción Hay métodos que son mejores que otros ¿Sí? En lo crudo está buenísimo Pero Yo me acuerdo En épocas de hacer alimentación viva La gente comía Esos bol de ensalada Así tipo salvajes Estaban con la panza distendida O sea También está bueno Que prestemos atención Hasta dónde podemos digerir Una cantidad de vegetal crudo ¿No? O qué cantidad Podríamos incluir ¿Sí? Eso como primer visión Después bueno Podemos entrar En detalles Particulares De De lo crudo ¿Hay algún vegetal? No, hay algún vegetal No, no quería entrar en fermentados Tanto Porque eso Es como otro capítulo Totalmente distinto ¿Hay algún tipo de vegetal? ¿O alguna técnica de cocción? ¿O algo que vos recomiendas En particular Para preparar los vegetales? ¿O no? A mí me encanta El nituque Que es como una especie De cocción al vapor En algún post lo expliqué Está en mi blog y todo Me encanta el wok El wok está muy poco difundido En la Argentina Es muy de la cocina oriental Pero cuando lo aprendes a usar En 10 minutos Tenés un plato de verdura Que queda como sellado Por fuera Y crudo por dentro Se logran sabores Que están buenísimos Y el valor nutricional Es muy alto todavía ¿Sí? Son los que más uso Después a mí me encanta El rehogado El rehogado con poca agua O con Agregándole el caldo De alguna otra cosa ¿Sí? Que me haya sobrado Yo casi no hiervo verdura Hervir verdura Es una cosa que Es un método que no uso Solo hiervo Cuando voy a hacer un guiso Y me voy a comer todo eso Digamos ¿No? Pero si no uso más de los otros Las otras técnicas Perfecto Bien Bueno Un genio Alex La verdad que no sé Qué más te podemos preguntar Pero La verdad que Creo que cubriste Todo lo que queríamos Más o menos Que nos cuentes Que yo estoy hablando Un poquito Pero como les digo Siempre la fuente Es él Que es un genio Hace cursos Das talleres Das todo ¿Querés contar un poco Alex? ¿Dónde pueden contactarte? ¿O vos tenés un blog? Está todo Sí Muchas de las cosas Que hablamos hoy Al pasar La pueden ver En varios artículos Que están escritos Desde hace años Para acá En la página mía Que es Alimento y Conciencia ¿Sí? Ahí hay un blog Está lleno de información Se pueden pasar días y días Leyendo Hay artículos Recetas Videos y demás Y después están los cursos Los van a ver De todos estos temas Que pasamos un poco Por ahí más rápido Está profundizados En distintos tipos De cursos Así que Quien quiera aprender Un poco más Del día a día Y luego lo voy a encontrar A quien no conozca El blog de Alex Yo después le subo el blog Y ahí les refiero Donde da cursos Todo La verdad que es un genio Él fue pionero O sea Él cuando nadie Hablaba de esto Hablaba Y como él decía Quizá lo trataban Medio de loco Por hablar de los Antinutrientes La verdad que Como te digo Fuiste un visionario Alex Un genio Y la gente te ama Todos te aman Yo también me acuerdo Cuando empecé a hablar Yo también estaba Todavía más volcado Hacia algo más vegetariano Entonces Claro Yo lo presentaba Como un problema grave También porque para mí Era un problema grave Si yo comía un montón De cereales Legumbres Entonces Eso que decía Al principio De los contextos Hoy sigo comiéndolo Pero ya lo veo distinto La alimentación Es más variada Entonces Sigo pensando Que es un tema Que tenemos que tener en cuenta Que no nos podemos Quedar solo Con el hecho De que lo integral Y lo orgánico Ya está ¿Sí? Ahí diste un gran paso Pero te falta el otro Que es la cocina ¿Cómo lo vas a preparar? Buenísimo Que es clave Genial Así que bueno Flor Nada Un sueño Gracias Por participar La verdad que un honor Tenerte Y bueno Gracias a todos Los que están ahí detrás Que ya lo conocen Y te están aclamando Desde que empezaste a hablar Así que bueno Bien merecido Alex Un gusto tenerte Muchas gracias Bueno y besitos a todos Besitos a todos Y gracias Chao Alex Muchas gracias 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 por ver el video.